10-21, atención, 10-21, está mal nuestro marcador, ahora está bien, saca Argote, resta Urrutico Echea. Bien, Argote, vamos a ver Miquel, pelota complicada, bien, mira donde ha puesto, Argote al ancho, Urruti, recoge muy bien, lo saca de sitio, y tanto de Urrutico Echea, la ha sacado totalmente de sitio en este último pelotaje. Ahí está la chapela de este chaval de zarátamo de 20 años, primer título profesional de Urrutico Echea, seguro que vienen más, porque tiene condiciones extraordinarias para ser alguien importante en la pelota a mano profesional. Vamos a ver qué le cuenta a Miquel Urrutico Echea, a nuestro compañero Juan Carlos González, si es que puede con todos los aficionados que están un poquito locos. ¿Qué os pasa, Juan Carlos? Me imagino que estará, pues prácticamente todo el pueblo, porque zarátamo tampoco es Nueva York, ¿eh? Bueno, pero cuidado, ¿eh? Que aunque haya menos, hoy parecen más. Vamos a ver si puedes acercarte a él. Estoy con él, a ver si nos dejan un segundito, va a ser complicado, demasiados amigos, ¿verdad? Bueno, gracias amigos. Será por carácter. Aquí estoy ya con Miquel, Miquel Menonabuele. Qué rasca. Bueno, Miquel, el partido lo has planteado completamente indistinto al Primos hace una semana. Ha sido más al ataque, más rápido. Sí, tenía, sabía que tenía que cambiar el ritmo del partido, ¿no? El otro día jugué más a bote, más lejos de la pared y sufrí mucho para ganar, ¿no? Y hoy he venido con otras ideas y bueno, he empezado desde el principio bien y eso me ha dado confianza y la verdad que estoy muy contento, ¿no? Más confianza que el 10-0 casi no te puede dar nada, ¿no? Sí, he empezado caliente, jugando bien, me salía todo y la verdad que estoy muy contento hoy. Y es uno de esos buenos días para ir a robar a zarátamo, porque tiene que estar el pueblo vacío. Están todos aquí. Sí, mucha gente ha acudido aquí a animarme y la verdad es que les agradezco mucho, ¿no? Y los que están viendo la tele también, pues les agradezco. Bueno, hay una esperanza a Vizcaina ahí por el juego que se está viendo en estos casi seis meses de profesional. Bueno, todavía tengo que ir paso a paso, tengo muchas cosas que aprender y yo creo que trabajando duro y con afición se pueden lograr muchas cosas, ¿no? O sea, por la primera chapela profesional, a recogerlo. Sí, muy contento, la verdad, ¿no? Seis meses llevar en profesionales y el primer torneo grande que juego, pues ganarlo, la verdad, es que es algo muy grande para mí. Venga, disfrútala. Vale, es que arreglas. Bien, pues ahí se va Juan Carlos después de... Riva. Vamos a ver si le da un poquito de marcha a esto. Manu Zubillaga, ahí le ponen ya la chapela, que es lo que está deseando todo el mundo. Primero el trofeo que le entrega Garvin Eusarralde, representante de la Federación Guipuscoana, Joaquín Argote. Ahora el trofeo para Miquel Urrutico Echea, de manos del señor López, Juan Antonio exactamente. De la Federación Vizcaína de Pelotas, el trofeo a Miquel Urrutico Echea. Ahí está Miquel Urrutico Echea, azcueta, natural de Zarátamo, 20 años. Es el nuevo campeón del 4 y medio. Releva a Miquel Olaechea, que ya ha jugado en primera este año, sin demasiada fortuna. Hombre, es que la primera es una historia muy complicada. Urruti, cuidado, ¿eh? Que aparte de que en un año puede progresar mucho un chico como este. Seguramente progresará y en primer año es difícil pasar ciertos escalones. Pero bueno, va a tener tiempo, todavía es muy joven. Ahí estaba el saludo de Joaquín Militarra, alcalde de Tolosa, para Miquel Urrutico Echea. Le ha impuesto la chapela y ha tratado de consolar a Joaquín Argote. Ahora no hay consuelo que valga para Joaquín. Ahora lo único que puede es...